Rosa López está on fair, nuevo disco, reality propio en una cadena de televisión y promoción por todas partes, incluso carteles con su figura en vallas en las ciudades. Han pasado 15 años desde aquel festival de Eurovisión de 2002 en el que España estuvo pendiente de ella. Más de 14 millones de espectadores, un inconcebible 82% de Sare, coreaban su Europe's Living de Celebresión y contenían la respiración en las votaciones que llevaron a Rosa hasta un meritorio séptimo puesto. Aquella niña de apenas 20 años es hoy una mujer de 36, artista experimentada, profesional que vive de cantar y actuar. La primera ganadora del concurso de TVE Operación Triunfo, por delante del mismísimo David Bisbal, cuenta con un reality propio en el Canal 10, por lo que pudiéramos enmarcarla entre Terelu Campos y Kim Kardashian, pero con una profesión definida. La granadina siempre ha contado con el favor de la gente, por su simpatía y amabilidad, pero también por ese tono humilde que la acompaña. Su cara más humana queda reflejada no solo en el espacio de televisión. Yo vivo sola con mi perrilla, y tener a tanta gente de la tele en casa me hacía hasta ilusión, asegura Rosa en una revista. Quiere estudiar psicología y dice que le gustaría colaborar en las nuevas entregas de OTE. En medio de esta febril actividad nos encontramos con una frase que Rosa López ha acuñado como eslogan de su reality, No soy Rosa la gorda. Soy Rosa, dice la propia ganadora de OTE 1 en uno de los anuncios lanzados por TEN en el programa que estrenó el pasado 26 de junio. En aquel momento, algunos seguidores de la andaluza no entendieron el porqué de sus palabras, y coincidían en que nunca se le conoció bajo ese seudónimo. Los fans de la cantante le han recordado que para todos ella fue, es y será Rosa de España. Rosa vuelve a empezar de cero. Descubre todo lo que todavía no sabes de la mujer detrás de la artista. Acompáñala en su aventura más personal. Comparte el mejor momento de su vida. Una historia de superación y cambio artístico, físico y emocional. Conoce a la Rosa que no conoces, decía la voz en off de la promo de Yo soy Rosa. Y es cierto que el cambio físico de Rosa en estos años ha sido espectacular, de la obesidad con la que la conocimos a posar para portadas de revistas ligera de ropa. Pero ahora, con 36 años, parece que vuelve a coger peso. Otra cosa es que sea moderado y sobre todo que se haya quitado los complejos y pose en bikini o bañador con total naturalidad, tal como es. Durante la presentación de su disco Kairos en Barcelona o Sevilla vemos a una mujer joven y guapa pero que necesita alguna talla más que en otras etapas recientes. No soy Rosa la gorda, su afirmación de guerra, sigue siendo cierta pero, como ella ha comentado a veces, tiene que cuidarse porque su facilidad para engordarla persigue. Tras años muy complicados, en los que incluso precisó la ayuda de mil psicólogos, la cantante vive una etapa feliz tanto en el plano personal como en lo que a su físico respecta. Y así se ha encargado de demostrarlo en las redes sociales, donde publicaba hace unos días su primera imagen en bikini. Miedos, escribía la propia Rosa López junto a la imagen. La ex triunfita, además, agregaba numerosos astag que tienen que ver con su espíritu de superación y sus ganas por ser cada día mejor, almohadilla es lo que hay almohadilla la mente es poderosa almohadilla no dejes de remar nunca o almohadilla los sueños se cumplen, eran solo algunos de ellos. La imagen de su selfie en ropa de baño fue aplaudida por sus seguidores, que le han dedicado muchos halagos. Desde Cuerpazo a Espectacular, la inmensa mayoría le dieron la enhorabuena por poseer una figura tan cuidada y haber experimentado un cambio tan radical respecto a aquella rosa que un día se proclamó en vencedora de la primera edición de Operación Triunfo. Cerrado y sobre todo que se haya quitado los complejos y poseen bikini o bañador con total naturalidad, tal como es. Durante la presentación de su disco Kairos en Barcelona o Sevilla vemos a una mujer joven ni guapa pero que necesita alguna talla más que en otras etapas recientes. No soy rosa la gorda, su afirmación de guerra, sigue siendo cierta pero, como ella ha comentado a veces, tiene que cuidarse porque su facilidad para engordarla persigue. Tras años muy complicados, en los que incluso precisó la ayuda de mil psicólogos, la cantante vive una etapa feliz tanto en el plano personal como en lo que a su físico respecta. Ardecero. Descubre todo lo que todavía no sabes de la mujer detrás de la artista. Acompáñala en su aventura más personal. Comparte el mejor momento de su vida. Una historia de superación y cambio artístico, físico y emocional. Conoce a la rosa que no conoces, decía la voz en off de la promo de Yo soy rosa. Y es cierto que el cambio físico de rosa en estos años ha sido espectacular, de la obesidad con la que la conocimos a posar para portadas de revistas ligera de ropa. Pero ahora, con 36 años, parece que vuelve a coger peso. Otra cosa es que sea moderada. Rosa López está on fair, nuevo disco, reality propio en una cadena de televisión y promoción por todas partes, incluso carteles con su figura en vallas en las ciudades. Han pasado 15 años desde aquel festival de Eurovisión de 2002 en el que España estuvo pendiente de ella. Más de 14 millones de espectadores, un inconcebible 82% de Sare, coreaban su Europe's Living e Celebresión y contenían la respiración en las votaciones que llevaron a Rosa hasta un meritorio séptimo puesto. Aquella niña de apenas 20 años es hoy una mujer de 36, artista experimentada, profesional que vive de cantar y actuar. La primera ganadora del concurso de TVE Operación Triunfo, por delante del mismísimo David Bisbal, cuenta con un reality propio en el Canal 10, por lo que pudiéramos enmarcarla entre Terelu Campos y Kim Kardashian, pero con una profesión definida. La granadina siempre ha contado con el favor de la gente, por su simpatía y amabilidad, pero también por ese tono humilde que la acompaña. Su cara más humana queda reflejada no solo en el espacio de televisión. Yo vivo sola con mi perrilla, y tener a tanta gente de la tele en casa me hacía hasta ilusión, asegura Rosa en una revista. Quiere estudiar psicología y dice que le gustaría colaborar en las nuevas entregas de Ote. En medio de esta febril actividad nos encontramos con una frase que Rosa López ha acuñado como eslogan de su reality, No soy Rosa la gorda. Soy Rosa, dice la propia ganadora de Ote 1 en uno de los anuncios lanzados por Ten en el programa que estrenó el pasado 26 de junio. En aquel momento, algunos seguidores de la andaluza no entendieron el porqué de sus palabras, y coincidían en que nunca se le conoció bajo ese seudónimo. Los fans de la cantante le han recordado que para todos ella fue, es y será Rosa de España. Rosa vuelve a empezar.